El compositor y contrabajista británico Gavin Bryars se ha acercado a lo largo de su trayectoria artística a muy diversos estilos musicales, desde el jazz o la improvisación libre hasta el minimalismo. Ha colaborado con artistas de muy diversas disciplinas y también ha realizado óperas, ha realizado ballets, uno de ellos Bippet, por cierto, para Merce Cunningham, e igualmente es autor de diversos conciertos, algunos cuartetos de cuerda, y precisamente hoy lo que tenemos en nuestro programa es uno de esos conciertos, el que realizó para Contrabajo y Orquesta, precisamente el instrumento en el que él es un destacado profesional. Gracias. 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 Gracias.